Un día la encontré y apenas yo la vi, me enamoró su vida Le dije ven a bailar, hay una fiesta aquí, tal vez pueda pasar Bendite del reloj, oro es la de mí, me enamoró su vida De tu control a la luz, el que me quita con la luz ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! La luna está a mis pies y mi sonrisa lo ves Nada me puede parar El mundo gira al revés, yo siento el ritmo latir Quiero bailar y bailar No! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¡Llegame a volar! ¡Lleguemos al sol! ¡Lleguemos al sol! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Lleguemos al sol! ¡Lleguemos al sol! ¡Lleguemos al sol!